Amigos, y acá tenemos al roedor más grande del mundo, tenemos al capibara. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a un nuevo video, nos encontramos a 20 minutos de Tarapoto, estamos en Selva Viva, hoy conoceremos un centro de rescate animal silvestre que es Selva Viva. Hoy conoceremos a los capibaras reales, al roedor más grande del mundo, me encuentro aquí con Valentina, Valentina, hola. Ahora estamos en el ingreso principal de Selva Viva, es un centro de rescate animal silvestre. Hola Valentina, ¿cómo estás? Hoy conoceremos a sus amigos de la vida real, acá a este capibarito. El ingreso para visitar este lugar está 10 soles personas adultas y 5 soles niños. Acá está el reglamento del visitante y acá están los precios, las tarifas que se pagan. Por acá está el estacionamiento a fondo. Ahora sí, vamos a hacer un recorrido en este centro de rescate animal silvestre, Selva Viva. Psicopata recorrido, acá tenemos las taricayas. Están nadando, están en su hábito, fresco ahí, hay una más grande, se lo pueden apreciar ustedes. Estamos en parte del recorrido de Selva Viva. Katy, buen día, buen día. Estamos en medio de la Selva Viva. ¿Vale? 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 ¿Vale un puente? Sí. Este es el tamalea poco, pero no lo sabemos. Acá tenemos al coati de cola anillada que se alimenta de insectos, lombrises y frutos. Ahí está, güey. Está que busca insectitos ahí en la tierra, está excavando. Por acá tenemos el motel, la tortuga de patas rojas. Vamos a aparecer las caras motelitas. Hola, tortuguitas. Es la tortuga de patas rojas. Y acá está su fuente de agua. Por esta parte tenemos a los guacamayos, amigos. Vamos a conocerlos. Están por acá al fondo. Ahí está el guacamayo rojo, amigos, y el guacamayo azul. Se aproxima a nosotros. Hola, bonitos. Qué bonitos, amigos. Este es el guacamayo azul. Qué precioso, de verdad. Chicos, ya encontramos a los capibaras. Miren, miren esto. Y encontramos a los capibaras. Los capibaras son los veedores más grandes del mundo. Mira cómo movió sus orejitas. Mira cómo mueren sus orejitas. Son increíbles. Y bueno, ahorita que está comiendo el bello animal. Es el animal más amigable del mundo. Incluso convive con los cocodilos. Así es. Qué bonito. Y los capibaras son excelentes nadadores. Ahora está comiendo su hoja de plátano. Algunos le llaman carpincho, otros capibara, otros ronzoco. Yo le digo capibara. Acá tenemos a un gato gigante. Es el otorongo, amigos. Qué precioso, de verdad. Un ejemplar muy bonito. Amigos, al fondo tenemos un tigrillo. Ahí está descansando. Su fuente de agua del tigrillo. Ahí tenemos a un puma que está descansando. Acá creo que se despertó, amigos. Hay que poner esa alerta. Por acá hay una sachavaca que está descansando. Por acá tenemos a los periquitos. Ah, qué bonitos. Por acá tenemos a los loros de lomo rojo. Aurora. Aurora. ¿Escucharon? Aurora. Aurora. Ah, se imitan lo que yo digo. Hola. Es un cerdo, pero es un cerdo silvestre. Este es el sajino. Este es el añuje, amigos. Ahí está. Qué bonitas hormigas trabajadoras. Hormiguitos pueden cargar hojas más grandes que su tamaño. Ellos cargan estas hojitas a su hormiguero y luego las dejan para que se descompongan y producen un hongo que ellos la consumen. Es su alimento. Bien, amigos. Hemos conocido el Centro de Rescate Animal Silvestre. Selva Viva. Nos encontramos en Rumizapa. Hemos hecho un recorrido de todo el lugar. Es un lugar muy recomendado. Hemos conocido el capivario y muchos animales que vivian sus más. Gracias por acompañarnos en este video. Nos vemos. Hasta la próxima.